La novela La novela es un relato de gran extensión, escrito en prosa, que deriva del género épico y que es considerado como la forma literaria más representativa de la edad moderna. Forma parte del género narrativo, por lo que se trata de un relato que articula un mundo ficticio en el que los personajes desarrollan acciones en un espacio y tiempo determinados. Se caracteriza por una gran complejidad en el desarrollo de sus elementos y porque, a diferencia de la épica, se refiere a acciones comunes y corrientes, e incorpora a personajes similares a los de la vida real con sus virtudes y defectos. Características de la novela En primer lugar, su complejidad. La principal característica de la novela moderna es su capacidad de incorporar diferentes estructuras, tonos y estilos, con variados hilos narrativos, diversos espacios, tiempos y personajes. En segundo lugar, la prosa. La novela, a diferencia de la épica, está escrita en prosa. Además, posee diferentes ritmos y estilos narrativos, los cuales varían dependiendo de la técnica del autor, del personaje y de la situación. En tercer lugar, diversidad temática. Los temas que aborda la novela son prácticamente infinitos, ya que en ella conviven una gran diversidad de mundos, visiones y personajes. La novela puede albergar una gran variedad de géneros literarios en su interior, produciendo de este modo una rica mezcla en la que pueden caber textos tales como noticias, cartas, poemas, diálogos, entre otros. Número 5. Ficción en la ficción. Otra característica de la novela moderna es su capacidad para manifestar diversos grados de autoconciencia respecto de su carácter ficticio. Esto ya se manifiesta en obras tales como El ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, donde los personajes tienen conciencia de ser personajes. Número 6. Evolución de los personajes. Debido a su alto grado de complejidad estructural y su gran extensión, la novela permite un amplio desarrollo y evolución de los personajes, los cuales se transforman conforme van avanzando los hechos de la historia. Debido a su alto grado de complejidad estructural y su gran extensión.